Música Plantar árboles no nativos de la ciudad ha sido un error histórico, pues la mayoría dañan la infraestructura. Muchos de los árboles de la especie ficus que han sido talados es debido a que estaban dañando la infraestructura. Había incluso raíces enredadas con la infraestructura, entonces era prácticamente imposible poder mover el árbol sin afectar infraestructura, en algunos casos hasta de alta seguridad. Entonces, en esos casos que fueron muy contados, sí tuvimos que tomar esas decisiones. En un recorrido por las calles donde se llevan a cabo las obras de remodelación del centro histórico, acompañado de expertos en el medio ambiente, Fidel García señaló que ahora el plan es sustituir estos árboles que generan daño por especies nativas, como es el encino rugoso y flor de mayo. Estamos pensando que en algunas zonas puedan ser alguna variedad de encino rugoso, que es de la variedad que tenemos justamente en la sierra. Estaremos también plantando flor de mayo, una especie también que está en nuestra paleta vegetal y que forma parte del entorno y que además estéticamente es muy apreciable. Poco a poco hemos ido aprendiendo que no son las condiciones ecológicas. Se plantaron porque crecían rápido. Lo mismo sucedió con otras variedades. Hoy tenemos, y justamente ahí es donde radica esta política nacional de privilegiar las especies nativas. Hemos tenido que entender quizá, dados estos errores históricos, en que lo que nos conviene en el entorno ecológico en que cada ciudad se asienta es aprovechar y valorar su vegetación nativa. Precisó que no se busca eliminar los árboles, sino irlos sustituyendo con especies que sean más amigables con el medio ambiente y con la infraestructura de la ciudad. Antes de iniciar los trabajos de remodelación en el centro histórico, se tenían inventariados un total de 99 árboles, en su mayoría ficus. Con información de José Trinidad Méndez para am.com.mx, Fernando Díaz.